Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver una novedad que ha salido, bueno novedad, es un programa ya conocido por todos supongo, GenomePy, pero ha salido una nueva versión, la 0.5.5 y ya aprovecho para enseñarosla, este es el icono, una vez que pinchamos en él se nos acomoda aquí en la barra de tareas, tiene forma de pastel, no se amplía y con las preferencias podemos configurarlo como queramos, en principio viene con, bueno el funcionamiento es muy sencillo, con el atajo de teclado que también podemos configurar, control alt a y nos sale un selector de control alt a para aplicaciones, si quiero abrir una de ellas, control alt w por ejemplo es para ventanas, pero todo esto es configurable, aquí en marcadores se escribe a control alt v que puedo cambiar, se pueden cambiar los atajos de teclado, las opciones que tiene cada pastel por llamarlo de alguna forma, multimedia, sesión y ventana, simplemente pinchando sobre el más pues podemos poner por ejemplo en marcadores, vamos a ponerle aquí a lista de ventanas, que salga lista de ventanas y aquí un atajo y aquí abrir un pastel, ya tenemos varias opciones, el menú principal pues vamos a acompañarlo de control de sesión, de marcadores y de dispositivos y cada uno tiene su atajo de teclado y luego en configuraciones generales pues tenemos los temas, está el clásico, el adagüita que es este, esto ya os digo que es totalmente configurable, tanto los atajos de teclado como los temas, más, el tema funky, que ya es conocido, no es novedoso, es más psicodélico, que queréis abrir Thunderbird, pues pincháis aquí, se os abre Thunderbird, el tema Unity, más serio, pero no menos eficaz, tema glossy, esto se puede crear nuevos y todos si queréis, estoy buscando un poco, se crean con el logo en el centro que queráis y tal, este es otro tema, Bright, yo os enseño las novedades, estoy todo el rato utilizándolo para abrir aplicaciones, pero si le doy a control alt w, aquí me abre ventanas, maximizar, restaurar, slim, aplicaciones, este es más sencillito, elementary, este también es más sencillito, más clásico, sharingan, este es más psicodélico, como veis, que le guste, control A, este es también más clásico, es una rueda, y esto ya son novedades, del Genome Look, este tema se llama Enso, y Tachiteme, este lleva unos cuervos, un logo con unos cuervos, y Minimalista, que es así en pequeñito, más discreto, ya os digo que todo esto se puede configurar, tanto los atajos de teclado, marcadores, menú principal, sesión, ventana, todo, arrancar Genome Pi al inicio, mostrar, panel de iconos, y ya está, aquí tenéis el icono, si lo ponéis para que se inicie desde el principio, pues si estáis aquí mismo, control A, y abro Chrome, control W, y abro una ventana, la maximizo, la minimizo, hago todo lo que quiera, pues nada más, hasta aquí esta versión de Genome Pi.